Muchas veces me han preguntado que qué opino de algunos canales de filosofía en YouTube. Uno sobre el que me preguntan mucho es este de Migala, que tiene muchísimos suscriptores y que estuve viendo algunos videos. Estaba viendo este podcast en el que aparecen, vi este y hay algún otro por ahí que también empecé a ver. Y bueno, pues hay que reconocer que en realidad generar ese número de suscriptores y por otro lado despertar el interés y las inquietudes de las personas en el mundo actual sobre la filosofía es ya un logro. Así que eso es innegable. No obstante, a mí me gustaría decir solamente una cosa. Que desde mi punto de vista, este canal tiene una función específica y es lograr despertar la inquietud de las personas en este tipo de temas. Aunque desde mi perspectiva, la forma en que exponen las ideas y la forma en que combinan los temas no es lo suficientemente seria. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.